Hola a todos, bueno ahora voy a hacer este ratoncito que está aquí en la revista y bueno lo voy a hacer con el telar y el gancho Bueno vamos a empezar primeramente haciendo la cola del ratón Vamos a empezar en este clavito de la orilla, vamos a agarrar una liga color rosa y la vamos a doblar, la vamos a colocar en los primeros dos clavitos Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer toda la hilera de la orilla izquierda, agarrando de una liga la vamos a ir doblando y poniendo en los clavitos Así en esa forma Todo hasta terminar Ya me voy a terminar, me faltan dos Esta es la última Y bueno aquí en la orilla vamos a agarrar una liguita, la vamos a meter, le vamos a dar una vuelta Y dos En esa forma, ahora vamos a voltear el telar para sacarlas Bueno ahora estas las vamos a hacer para atrás y vamos a sacar las ligas de la parte de abajo Las vamos a llevar al clavito Vamos a hacer lo mismo Vamos a ir sacándolas y poniéndolas en los clavitos De enfrente Todo hasta terminar En esa forma Aquí sacamos la última Y bueno aquí la voy a sacar con el gancho Y nos va a quedar así Bueno esta la vamos a guardar aquí en el gancho Bueno ahora vamos a hacer las orejas del ratón Vamos a agarrar dos ligas y las vamos a poner en el primer clavito del centro Los primeros dos Y vamos a continuar por el centro y vamos a hacer un total de tres ligas En esa forma Bueno ahora aquí En el segundo clavito del centro vamos a poner una liga Al segundo clavito de la orilla del lado derecho Ahora aquí en estos dos de la orilla Ahora de la orilla hacia el centro Ahora vamos a hacer lo mismo En el segundo clavito del centro al segundo clavito del lado izquierdo Ponemos dos en la orilla Y de la orilla hacia el centro Bueno ahora aquí vamos a agarrar una liga Y en el último clavito del lado izquierdo La vamos a llevar al centro Y a la orilla del lado derecho Ahora si vamos a voltear el telar O aquí me falta poner una disculpenme La vamos a meter Le vamos a dar una vuelta Y dos Volteamos ahora si el telar Y las vamos a sacar Vamos a hacer estas para atrás Y vamos a sacar las últimas ligas De la parte de arriba Las vamos a llevar al lado derecho Ahora vamos a continuar Aquí en la orilla del lado derecho Estas las llevamos al centro Ahora vamos a sacar las que siguen Que son las del lado izquierdo Las llevamos Ahora aquí hacemos estas para atrás Y jalamos estas Que son las del clavito del lado izquierdo Ahora estas las llevamos al centro En esa forma Ahora vamos a sacar todas las del centro En esa forma Ahora aquí vamos a sacar las últimas Hacemos todas estas para atrás Agarramos las últimas de la parte de abajo Ahora las vamos a sacar Del telar Nos vamos a ayudar con el gancho Y bueno Pues aquí nos ha quedado una oreja Así vamos a hacer la otra Bueno ahora vamos a voltear el telar Para hacer el cuerpecito del ratón Bueno Vamos a agarrar dos ligas Y aquí Vamos a agarrar también una liga rosita Vamos a meter nuestro gancho Y le vamos a dar Una y dos vueltas Ahora si Las dos ligas que habíamos agarrado Estas las vamos a pasar para el centro Y las vamos a colocar En el primer clavito De la orilla Y el segundo clavito Del centro Son los del centro Disculpenme Bueno Ahora aquí han quedado En los dos del centro Ahora aquí Del segundo clavito del centro Hacia la derecha Y aquí voy a poner otras dos ligas Bueno Ahora aquí Del segundo clavito del centro Vamos a poner dos ligas Al segundo clavito De la orilla Del lado izquierdo Vamos a poner Otras dos ligas En estos dos Y bueno Ahora aquí vamos a agarrar Dos ligas Y ahora Las pongo en mi dedo Y aquí vamos a poner Las orejitas Voy a sacarlas Hasta la orilla Aquí las voy a colocar En el clavito de la izquierda En el segundo clavito En esa forma Ahora vamos a ponerlas De este lado Agarramos dos ligas Las llevamos al centro Las colocamos En esa forma Y bueno Vamos a continuar Aquí en el centro Voy a continuar Poniendo de dos ligas Bueno aquí voy a poner Las últimas ligas del centro Son siete ligas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Las que van aquí en el centro Y bueno Ahora vamos a continuar Aquí en la orilla Vamos a poner de dos Aquí en el lado derecho En esa forma En este clavito Bueno Bueno ahora aquí Del último clavito De la orilla Al centro Aquí pusimos Una, dos, tres, cuatro Y cinco ligas Aquí en la orilla Ahora vamos a ponerlas Del lado De la izquierda Vamos a hacer lo mismo Un total de cinco ligas Ahora de aquí Al centro Bueno Bueno pues Ahora aquí Vamos a colocar La cola La sacamos Del gancho Y en el clavito Del centro La vamos a colocar En esa forma Ahora vamos a poner Lo que son Las ligas En forma de triángulo Vamos a agarrar La liga blanca Y la vamos a doblar Vamos a empezar En el primer clavito De la orilla Hacia el centro Y hacia la orilla Derecha En esa forma Ahora en el segundo Clavito Hacemos lo mismo En el tercer clavito Al centro Y aquí vamos a poner Una más Bueno pues Ahora aquí Vamos a poner Los ojos Vamos a agarrar Una liga negra Vamos a meter Nuestro gancho Y le vamos a dar Una Dos Y tres vueltas Agarramos una más Lo metemos Damos Una Dos Y tres Agarramos Una liga blanca Y ya está Las vamos a pasar Para el centro En esa forma Las recorro Hasta la orilla Ahora Estas Las vamos a sacar Todas para el centro Bueno ahora Las vamos a colocar En estos dos clavitos En esa forma Ahora aquí Separamos Las ligas Una para cada lado Esta es para acá Es para acá Y aquí metemos Nuestro gancho En medio de la liga Y vamos a Enganchar el clavito Del centro Que nos quede así Para que pueda Separar los ojos Bueno pues ahora Vamos a poner Una liga más En triángulo Bueno ahora La vamos a poner En este clavito Aquí arriba Donde van los ojos Al centro Y a la orilla Y bueno pues ahora Creo que es todo Vamos a voltear el telar Y vamos a empezar A sacarlas Bueno Es la colita La voy a jalar Con mis dedos Para atrás Para poder sacarlas Voy a sacar Las primeras De la parte de arriba Que son las De la orilla Derecha Miren Aquí estas Se hacen para atrás Y saco las últimas De la parte de abajo Así voy a ir Continuando Sacando las últimas De la parte de abajo Recuerden siempre Hacer su liga Para atrás Y ir sacándolas En esta forma Todas estas Se hacen para atrás Saco las últimas La parte de abajo Ahora Esta de la orilla La llevo Al centro Bueno ahora Vamos a sacar Las que siguen Que son las Aquí en el centro Que son las Del lado De la izquierda Vamos a continuar Aquí hago Todas estas Para atrás Agarro las últimas Y así Vamos a Continuar Todas para atrás Hacemos Hacemos lo mismo Aquí Por estas De la orilla Las llevamos Al centro En esa forma Ahora Vamos a sacar Todas las Del centro Así Vamos a Continuar Hasta Sacarlas Todas Esta La hacemos Para atrás Ahora Aquí Todas Las van A hacer Para atrás Y van A enganchar Las últimas De la parte De abajo Pueden poner Su talar Un poquito De lado Para que puedan Mirar Aquí Ya enganché Las mías Las llevo Al último Clavito Bueno Ahora Aquí Meto Mi gancho Voy a Agarrar Una liguita En esa forma Ahora Aquí La voy a sacar Hasta la orilla Para formar Un hodo Ahora Si Las vamos A sacar Me voy A ayudar Con mi Gancho Me van A preguntar Porque el ratoncito No tiene patitas Pero En el Manual No tiene Bueno Y miren Pues aquí Simplemente Lo acomodan Y ya les va A quedar Su ratoncito Y bueno Pues eso es todo Por hoy Espero y les guste Adiós Y ya les va Vamos a comenzar ¡Gracias!